Tengo el gusto con... Scarlett ¿Qué te trajo a este medio Scarlett? Mi gusto por la lucha En un principio no me pude acercar bastante cuando pequeña por cuestiones familiares De más grande se da la oportunidad con algunos amigos pero tampoco muy muy cerca Unos años más adelante se me presenta la oportunidad de entrenar Y pues bueno, de ahí seguí, seguí, seguí hasta que me dijeron pues por qué no debutas, por qué no luchas Pues aquí seguimos, después de casi 5 años ¿Y quiénes han sido tus maestros? Tengo varios, a todos les he aprendido algo diferente Pero te puedo hablar de un pirata Morgan Te puedo hablar de Black Rider, de la empresa de pool, del señor Tinebras Y actualmente estoy entrenando con Huracán Ramírez, señor y Jaquem Bates, señor Y sí, acabaste tu preparación con el pirata Morgan, por eso de que dice que todos son moleros Sí, estuvimos ahí un ratito con él, ya por cuestiones de tiempo y trabajo ya no pude Pero tenemos un muy buen contacto, nada, no salimos mal En eso no hay problema, si le pagueja Y realmente sí, un buen maestro Sí, sí, la verdad es que es muy muy bueno, es un excelente rudo del cual aprendí bastante ¿Próximos eventos? 27 de marzo, un evento privado en una escuela por Tezosomoc me parece Y ahí nos vemos en Veracruz desde el 19 de marzo hasta el 21 Abril tenemos Baja California Sur Y también por marzo, no sé muy bien los días, no hemos confirmado fecha Nos vamos a Monterrey ¿En tus redes sociales, donde pasa ahí el público? Claro que sí, página de Scarlett Gela En el Face, esta misma Pero creo que ya no puedo aceptar amigos Instagram igual, Scarlett Gela Muy bien, te agradezco mucho Entonces este...